Con los ojos en sangre, de llorar de mi pobreza, vengo a darte mi adiós porque has dicho que yo busco en ti la riqueza. Me han prohibido quererte, sin saber que en mi mundo, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangre rosal sin la flor, o si sobra mi herida, arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida. Qué castigo terrible, me han prohibido quererte, más de cruz de Dios depende nuestro amor, más allá de la muerte. Me han prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangre rosal sin la flor, o si sobra mi herida, arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida. Qué castigo terrible, me han prohibido quererte, más te juro ante Dios, defiende nuestro amor, más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defiende nuestro amor, más allá de la muerte. ¡Gracias!